La boricua hace tremenda revelación en concurso así se baila, confiesa que todavía hay amor y podrían bailar juntos. ¿Regresarán a Damari López y Toni Costa? Luego de las declaraciones de la conductora en las que dijo que todavía hay amor entre ella y Toni Costa. Saltan las sospechas de si regresarán, ya que dijo le gustaría que fuera su pareja en el concurso de así se baila. Y es que la conductora de ese concurso, Jackie Bracamontes, no dudó en cuestionar a la boricua si estaría dispuesta, como otros concursantes, a bailar con su expareja, quien es un bailarín profesional. A lo que ella contestó sin pensarlo, yo sí me encanta. Pero Bracamontes no pudo evitar decir sobre una situación personal que ella vivió y dijo lo siguiente. Qué bonito tenerlos aquí y que puedan trabajar juntos como expareja, porque yo no podría, con un ex no podría, reconoció. Luego la boricua agregó a su comentario tras la pregunta de la conductora. Creo que sí me toca bailar con Toni pues hubo mucho amor. Todavía hay así que podría bailar muy bien en la pista. Actualmente Adamari López y Toni Costa están separados luego de varios rumores. Sin embargo mantienen una cercanía por la convivencia con su amada y querida hija Alaya. Y aunque están en constante contacto por su hija, es evidente que aún no llegan a un arreglo. Por eso esta confesión encendió la velita de algunos de sus fans que ven como esta podría ser una oportunidad para que regresen. Gracias por ver el video.